Hola a todos, bienvenidos a otro video más. Yo soy Montserrat Almazán, Montse con T. Y el día de hoy vamos a tener un video unboxing. Para ver ya el contenido estoy muy emocionada. Me la mandó Gaby Bernal. Gaby tiene una página, es una página de Facebook, les voy a estar dejando los datos en la cajita de D.D. Y en la cajita de descripción para que vayan y vean la página que Gaby tiene. Gaby también elabora y distribuye velos y ahora también faldas para poder promover la modestia. Así que yo le hice un pedido a Gaby, la contacté. Este pedido yo se lo hice a Gaby hace como que será más de un mes yo creo, como dos meses. Que le hice el pedido primero de la falda, después del velo, quería hacer pedido de dos faldas. Y al final solamente pedí una y pues bueno, es una faldita de mezclilla. Y un velo, si no mal recuerdo, era de color rosa palo o rosa pastil. No me acuerdo. Entonces esto va a ser más interesante, pues nos vamos a llevar una sorpresa abriéndolo. Ya, ya, ya. Y lo primero que veo, bueno, nunca primerito, primerito. Ay, aquí me mandó Gaby su tarjetita. Aquí dice velas, velas, velos, velos. Velos de encaje, mantillas españolas, velos personalizados. Gabriela Bernal, su contacto de WhatsApp, se los voy a dejar también en la cajita de descripción. Y pues su diseño, su logo, velos. Para Misa, la comunidad del velo. Tienen que ir, de verdad, si no le han dado me gusta a la comunidad del velo, esta es su oportunidad. Vayan y denle me gusta. Vamos a ver, miren qué bonito. Y yo la compré con una promoción, ahora que recuerdo, venía la promoción a precio especial. Y además traía de regalo pues también la bolsita, miren qué chulada. Y obvio, dice la comunidad del velo by Gaby Bernal. Qué bonito detalle, de verdad. Es la primera bolsita que tengo para mis velos. Guau, guau, qué belleza Gaby. Está más linda Gaby, de verdad está precioso. Qué bonito, está muy bien elaborado. Pues adentro tenemos el velo que compré. Que es este, si no me equivoco, es el rosa pastel. Ay, qué bonito, miren, miren, miren. Qué cosa más hermosa. El encaje de alrededor, son unos corazoncitos. Huele nuevo. Ven aquí, tiene la tarjetita. De verdad, qué bonitos detalles. No sé si ya les había contado, pero la Gomi y yo teníamos por ahí como que la idea de vender velos para mí. Y de verdad, hablar, pero pues no se nos da mucho eso de la costura. Así que supongo que tendremos que aprender y ver si algún día pues tenemos este proyecto. Pero por lo pronto ya hay personas como Gaby Bernal que ya está haciendo esto. Entonces, pues bueno, hay que apoyarlo y hay que retomar esta tradición. Ay, qué bonito. Muchas gracias Gaby. Ahora vamos a pasar a la falda. Y la falda también trae aquí. Aquí también dice la comunidad del velo. Bye Gaby Bernal. Qué preciosa, miren nada más. Es una falda que está muy, muy, muy chula. Me encanta. Gaby tenía, me platicaba ella que tenía la opción de ponerle... ¿Cómo se llama? Para que vaya el cinturón. Pero yo le dije que la mía la quería así porque la verdad es que yo no soy muy de usar cinturones. Es una falda que va a la cintura, tiene un velo precioso. ¡Ah, qué cosa tan linda! Estoy bien contenta. Está preciosa. Estoy bien contenta. Estoy muy contenta. La verdad es recomendada. 100% Gaby. Cuidó mucho el detalle. Me pidió las medidas. Muy atenta. Me dio mucha confianza. Las medidas. Ella me preguntó muy bien. Tuvo muchísima paciencia también porque yo tardé mucho en decirle cuál era la falda que quería. Quería otra falda, no le decía el color. Después le dije, ¿sabes qué Gaby? No quiero otra falda, quiero una falda y quiero un velo por ahorita. Entonces, muy paciente, muy dedicada. Todo el tiempo contestaba mis dudas. Yo estaba así como, oye Gaby, ¿cuándo va a llegar? Porque ya lo quería tener, ¿no? Entonces, estaba su tiempo el envío, obviamente. Cada vez estoy aprendiendo a vestir con más modestia, usando más faldas y vestidos. Todavía, le estoy sincera, al 100% no. Sigo usando pantalones. Entonces, me estoy adaptando, renovando mi guardarropa, lo cual es muy divertido. Y además es muy santificante también, de verdad, lo que estoy descubriendo en el proceso y en el camino. El usar el velo es tan maravilloso poder dar testimonio cada vez más fuerte. Poderle platicar a las personas todo lo que representa el velo. Investigar cada vez más, conocer cada vez más, amar más. El uso del velo, siento yo que es lo que me está arrastrando a cada vez más querer usar faldas y vestidos. Y pues, ¿qué les puedo decir? Estoy muy contenta. Este fue el unboxing de mi velo y de mi falda de la comunidad del velo. By Gaby Bernal. Se los recomiendo muchísimo. Vayan, denle me gusta a su página. Contáctenla, háganle pedido. Y juntas podemos ir aprendiendo cada vez más sobre vestir con la modestia. Les recuerdo que tengo página de Facebook oficial, Montse Conté. Vayan y denle me gusta. Así como también la página de mi esposo, mi esposo católico. Y la página de mi bebé, que es Bebé Católico. Si este video les gustó, compártanlo también. Déjenme sus comentarios. Tengo otra página de Facebook con mis amigos de Noviazgo Exitoso. Que es justamente Noviazgo Exitoso. Yo soy Montse Ratalmazán, Montse Conté. Y nos vemos en un próximo video. Chau, bye. Gracias Gaby, gracias. Estoy contentísima con mi falda y con mi velo. Qué belleza. Here we go.